La agrupación musical Nueva Luz, Nuevo Amanecer en esta noche Esa melodía muy especial ha pedido de sus hijos De todo corazón a nuestra hermana Elba Esperando Quede grabado en el profundo de su ser Porque todo cariño, todo amor es en vida Feliz día de la madre y feliz cumpleaños Mi hermana Elba Todos con alegría Porque Dios nos dio la dicha, la bendición de tener una madre maravillosa A paso lento pero seguro, saludando a nuestro Dios Los santos matamines Madrecita Madrecita Te doy mil gracias Por traerme a este mundo Bendito Dios Gracias te doy Por mi madre Por mi madre Es tan linda Y tan buena Y tan buena Y tan buena Incomparable Madre Que Dios te ayude Y que seas feliz Madre Que Dios te ayude Y que seas feliz Y que seas feliz Madre Madrecita Te doy mil gracias Por traerme Por traerme A este mundo Bendito Dios Gracias te doy Por mi madre Es tan linda Tan buena Tan buena Tan buena Incomparable De todo corazón A mamita Elba En esta noche Y a todas las madres del Perú Que lindo Madrecita Dios te ilumine y te colpete bendiciones Oh Dios bendito, te pido a ti, por mi madre no te la lleves Yo quiero estar junto a mi madre Madre, que Dios te ayude y que seas feliz Madre, que Dios te ayude y que seas feliz Madrecita Dios te ilumine y te colpete bendiciones Oh Dios bendito, te pido a ti, por mi madre No te la lleves, yo quiero estar junto a mi madre Son los sinceros deseos de tus hijos, mi estimada hermana Elba La familia Gómez Aquino Madrecita te doy mil gracias, por traerme a este mundo Bendito Dios, gracias te doy por mi madre Es tan linda y tan buena, incomparable Madre, que Dios te ayude y que seas feliz Madre, que Dios te ayude y que seas feliz De todo corazón, a nuestro Dios Roguemos todos, si todavía tenemos una madre Y en este día, de parte de todos tus hijos La familia Gómez Aquino Para mamá Elba Y todos con alegría, a ver dónde están los platillos Madrecita Dios te ilumine y te colpete bendiciones Oh Dios bendito, te pido a ti, por mi madre Oh Dios bendito, te pido a ti, por mi madre No te la lleves, yo quiero estar junto a mi madre Madre, que Dios te ayude y que seas feliz Madre, que Dios te ayude y que seas feliz Nueva luz, nuevo amanecer Por siempre y para siempre Llevando los mensajes divinos a través de las melodías En este día tan especial para ti mamita Elba Este es el cariño de tus hijos Y la agrupación musical Nueva luz, nuevo amanecer Con las palmas arriba, arriba Amén hermanos Qué bonito hemos visto ingresar a nuestra hermana Elba Fuerte los aplausos, fuerte los aplausos